Bueno gente, antes de jugar a Fortnite como mando, quiero decir que este vídeo ha sido patrocinado por la tarjeta de débito de PlayStation y os quiero comentar muy rápido sus ventajas. Primero de todo que es una cuenta online y sin comisiones, a diferencia de otras tarjetas y otras cuentas, no te cobrarán ningún tipo de comisión. La segunda ventaja es que te devuelven el dinero con cada compra, sí, sí, con cada compra. Es decir, que un porcentaje de lo que tú compres te lo devolverán y lo meterán en tu cuenta de PlayStation para que tú puedas comprar juegos o lo que quieras. Y por último, la tercera ventaja, pero no menos importante, es que te dan 3 meses de PlayStation Plus. Y si ya tenéis PlayStation Plus no pasa nada porque os añaden 3 meses a vuestra suscripción actual. Y ahora quiero reaccionar a algunos comentarios que me han dejado algunos haters que no entiendo de verdad. Pero bueno, haters ya sabéis que hay en todos lados, si no tienes haters es que estás haciendo algo mal. Y vamos a reaccionar a ver qué nos dicen y les contestaremos, obviamente. ¡Eh, vamos tío! ¡Vamos, eres un mentiroso, tronco! ¡Les estás mintiendo a la cara! ¿No te da vergüenza o qué? ¡La tarjeta es gratis, sí! Pero la cuenta asociada no. La cuenta asociada hay que pagarla, ¿vale? Tiene un coste de mantenimiento, ¡es un mentiroso! ¡Es un tivo! Ni la tarjeta de PlayStation ni la cuenta asociada disponen de comisiones ni de emisión ni de mantenimiento. Obviamente tendrías comisión, como con todas las tarjetas del mundo, haciendo una transferencia internacional o sacando dinero en un cajero extranjero. ¡Sí, vamos a leer la letra pequeña! ¡Yo la he leído con mis propios ojos! ¡Es un tivo! Para que comprobéis quién no es último, tenéis los links en la descripción, tanto de la página web como del propio blog oficial de PlayStation donde anuncia la tarjeta. Pero sácate la tarjeta que te regalamos, juegos y televisiones y cheques de Amazon y unos cascos. ¡No sé, Rick! ¡Va de falso! Lo único que te regalan al hacerte la tarjeta PlayStation son tres meses gratuitos de PlayStation Plus cuando gastas 20 euros con ella. El resto son promociones temporales que saca el equipo de tarjeta PlayStation. Y si la promoción que le dais viene de la cuenta de Twitter, arroba tarjeta PS, podéis estar tranquilos. Es fiable. Dicho todo esto, gente, vamos a agarrar nuestro mando de PlayStation. Vamos a jugar en mando a Fortnite. Todavía no me lo creo. Puede salir algo muy divertido de esto, así que allá vamos. Y bueno, chavales, como veis, ya estamos aquí con el mando. Vamos a jugar. Bueno, gente, ya sabéis, le damos aquí y escribimos mi nombre. Estupendo, gracias. Nada, fuera de ver más, si queréis apoyarme ya sabéis que podéis poner mi código creador, gente. Vamos a jugar con el mando. No tengo ni idea cómo se juega con mando. O sea, en serio, gente, no podéis imaginaros lo perdido que estoy a la hora de jugar con mando. Pero bueno, vosotros habéis entrado a este vídeo a verme sufrir. Y vais a verme sufrir, que es lo que importa, más o menos. Además que voy a ir con toda la skin ahí para fardar Skull Trooper original. Vamos, me van a hacer un focus de la leche. Bueno, 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 ya estamos, ya estamos, chavales. Lo tenemos. Vamos, eh. ¡Ay, Dios! Mirad cómo se mueve la mira cuando me acerco a él. Pues ya estamos en la partida. Así que nada, creo que voy a caer aquí en Salty. Es una ciudad que yo creo que va a estar súper contesteada. Pero me da igual, me da igual. Estoy todo loco, estoy todo loco. Voy a estar jugando contra gente de PC, como tenéis que tener en cuenta. Yo estoy jugando en PC, aunque llevo el mando puesto. Y es una cuenta que tiene muchas horas y muchas wins. O sea, que seguramente me emparejen contra gente buena. O algo buenísimo tiene que haber por la partida. O sea, esto, vale. Vamos a ver. Ok, ok, tengo una pump. Hombre, 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 soy buenísimo. Esto, mira, 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 mira. En la cabeza te las lleva papasán. Más o menos, tío. O sea, es como muy intuitivo. Os prometo, de verdad, que nunca he jugado en mando. Ok, L2, escaleras. ¿Esto cómo funcionaría? Ah, L2. Ok, L2. Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¿Esto cómo me lo coloco? Creo así. Vale, sí. Es muy intuitivo, os lo juro, eh. Si habéis jugado en PC, es muy intuitivo. Vamos a intentar usar nuestro L2. Bueno, nuestro I'm Assist. A ver, ¿qué tal? Este tío me va a tocar las narices. Bueno, madre mía, que 200. O sea, yo no entiendo de verdad, gente. Os juro, L ha apuntado, eh. Ahora fuera de coñas. Esto, esto no ha sido L2. Esto ha sido apuntación. ¿O no? No. No, 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 no. Os juro que con el 200 que le ha dado el tío ese en la cabeza de Flick, yo ya, es que no necesito más. Yo ya, yo ya, 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 ya. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer, gente. Yo ya he hecho el vídeo, pero vamos a otra partida. Estaréis flipando, estaréis diciendo, este tío es malísimo en mando. Correcto, gente. Yo juego en teclado y ratón. Por cierto, no sé si lo habéis notado, pero el cable del mando de Play no llega muy lejos, así que estoy un poco girado. Eso no quita que de 200 en la cabeza, ¿no? A la gente. Nos cae un señor. Un señor nos cae. Vale, 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 vale. No pasa nada. La concentración máxima. No sé construir. No. Oh, vale. Oh, my God. Oh, sí. Gran pelea. Menuda batalla de construcción hemos tenido. Pues nada, nada. GG, GG. Eh, eh, eh. Chavales. GG. Bueno, gente. Top 10, ¿eh? Tenemos que ir al top 10. Quedan 46. Yo os lo digo eso. Top 10. A ver, voy a intentar no campear, ¿sabes? Que tampoco quiero campear. Vale, esto me viene bien. Esto me viene bien. Y esto me viene bien también. Ahí está. Vale, gente. La construcción creo que es una cosa que tengo todavía muy, muy, muy verde. Esto ya me ha quedado claro que es el E2. Las escaleras son el E2. Vamos, flying, hermanito. Debería intentar hacer un 90 o algo, ¿no? Luego nos vamos a modo creativo y me pongo a hacer 90s. Sinceramente os lo digo, ¿eh? Gente, creo que así podemos llegar bien en la partida. La gente se va a construir, la gente va a ser tryhard, pero nosotros somos buenísimos, tío. No pasa nada. No pasa absolutamente. Si yo me quiero cambiar la mano en medio de la partida, ¿puedo? O sea, el ratón. Ah, que sí puedo. Que yo me puedo cambiar en medio de la partida. Vale, no, no, no. No, no, pero escúchame. Yo soy controller player. Por cierto, ¿cómo se ponen trampas? Ah, con el cuadrado. Pero solo tengo... No, 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 no. Vale, trampas me puedo ya de poner. No sé poner trampas. Ahí tenemos un señor aquí. Bueno, no sé apuntar. Vale, esto es complicado. Este señor no parece muy... Muy... No tryhard. Parece bastante tryhard, de hecho. Vamos a calmarnos. Oye, me piro con la grita esta. Gente, tengo muchísimo miedo, de verdad. No sé cómo va a surgir esto. Hay un señor ahí, ¿eh? Ostras. Es muy tryhard, demasiado tryhard. ¡Quiero el top 10! ¡Lo siento! I'm sorry. Si estuviera en mando y teclado, teclado y ratón, te hubiera hecho cinco hijos. Pero me voy. ¿Ese? Sin embargo... Parece ser una víctima potencial de nuestro mando. ¡Ha visto una llama! ¡Ha visto una llama! ¡Ha visto una llama! Vale, vale. Por eso estás... ¡No! 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 Se me ha quedado. Se me ha quedado. Se me ha quedado el mando sin pilas, creo. O el mando sin pilas, tío. ¡No! Me cago en... Me cago en... Me cago en... Me cago en el cable... El cable corto este. Me cago en el cable corto este. Se me ha desconectado, tío. Justo. Vale, vale, vale. Gente, por favor. Esto ha sido un error. Gente, os pido disculpas de verdad por este pequeño error. Pero es que el cable este me ha troleado. No sé. De repente se ha desconectado. Y nada. Pero bueno, tenemos una llama. No importa. Vale. Top 18. ¡Oh, my God! Lo que sí que quiero intentar es pillar algo mejor. ¡Oh! Aquí tenemos que hacer un edit, creo. No sé hacer edit. No sé editar. Ah, no. ¿Esto no es mío? Pues nada. Toma el edit. Ok. Edito. Edito, eh. Edito. ¡Wow! Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Estoy troleando, gente. Vamos al punto. Top 15. Estamos cerca. Oye, de verdad que yo estoy intentando no campear. Pero es que me está costando mucho adaptarme a esto del mando. Esto es una movida bastante movidota. Dios lo digo yo. A mí, a mí si me viene un tío, os juro que me voy a poner a construir como un loco. Si de repente me viene un enemigo y digo, ¡Oh, my God! Me tengo que tapar. Pues hago así y hago así. ¡Op! Y ya me he tapado. ¿No? Y ya estaría. Perfecto. ¡Hala! ¡Wow! Increíble, ¿eh? Increíble partida de Oli Gamer. Jugador no profesional de mando. Bueno, 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 bueno. Se están pegando. Tranquilos. Que yo voy. Vaya. Pero un momento que yo pille aquí un par de cosillas. Chicos, no quiero un third party. O sea, estoy intentando asegurarme la victoria. Vale. ¡Hemos un top 10! Se intenta ganar. Se intenta ganar. Gente, me hago unos 90. Espérate. Antes de ganar la partida me voy a hacer unos 90. Porque puedo. Y ya estaría, chavales. Soy buenísimo. Si es que es increíble. Soy malísimo, pero no me digáis malo, por favor. En los comentarios, gente, quiero que me apoyéis y me digáis que tengo futuro como jugador de mando, ¿vale? Porque sé que no lo tengo, pues entonces decídmelo. Y así, pues, no lloro tanto. Me da igual quien venga, me da igual quien quede, que jugador haya. Como si es Mr. Savage M, ¿sabes? Me da igual. Es que mira cómo hago escaleras. Mira cómo cambio de dirección. ¡Soy todo un genio! Me da igual un poco más. Eso sí. Para que el aim assist sea efectivo. Quedan 7, tío. Esto, esto, esto es personal ya. ¿O no? Muy malos hoy, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. 36. Está blanco. He's white. He's white. Oh, my God. ¡Oh, my God! ¡Yes! Vale, y este además. ¡Oh, my freaking God! ¡Ay! ¡Ay, que es de mando como yo! ¡Ay, que es de mando como yo! De verdad, no tengo ni idea cómo funciona esto, pero me ha dejado 10 de vida en un segundo. Yo no tengo ni idea de jugar en mando. Esto, esto, Mr. Pampo, te felicito, tío. Además, tiene la skin de PS4 para que sepamos que es un jugador experimentado de mando. Además, además, mirad cómo se mueve. En realidad, se nota que el control de mando es como más fluido. La pantalla se ve como más fluida. Pero sí que es verdad que tiene una dificultad que yo no entiendo. Personalmente, me voy a quedar con teclado y ratón. Top 4, oye, no está nada mal. Si apoyáis mucho este vídeo, gente, intentaremos hacer una victoria en Fortnite en mando. O sea, lo cual, os digo yo que no es fácil para mí. Si este vídeo tiene mucho apoyo, intentaremos hacer una victoria en mando. Vale, chavales, lo prometido es deuda. Mirad, mirad, mirad. Esto es cómo hacer un 90 en Fortnite. Oh, my freaking God. Vale, esto yo no sé de verdad cómo lo hacen los gente. Cómo hace la gente de mando, pero... Oh, my God. Soy... Oh, Dios, soy horrible. Oh, dobles cadera. Ahora pongo un cono. Edito. Espera, espera, espera. Me falta esto. No, es que estoy haciendo. R1. Edito. Dios. ¿Cómo hacéis esto? Oh. ¿Pero por qué no edita? Oh, Dios. No, 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 thank you. Um, no, thank you. Ah. Yes. It's a 90 time. What the fuck is going on? Vale, gente, lo voy a dejar por aquí. Pues espero que os ha gustado un montón este vídeo, gente. Como digo, si queréis que intentemos ganar una partida a mando en un vídeo próximo de Fortnite, dale un montón de apoyo a este vídeo y ya está. Yo por mí ya estaría, chicos. Hago directos a una plataforma que empieza por Twitch y acaba en Twitch casi todos los días, así que podéis pasaros, os dejo el enlace en la descripción. Y nada, que de verdad, muchísimas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis, tenéis la tarjeta de PlayStation en la descripción, todo detallado. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.